La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, informó que la capital ha tenido una reducción en cuanto a los puntos críticos activos en la ciudad durante la temporada lluviosa. Nosotros en el 2009, 2010, 2011, Managua en el invierno era terrible. Más cuando creció el lago, recordemos, sobre el lago nosotros tenía, en la parte colindante o a la orilla del lago, teníamos 30 puntos críticos y teníamos un montón de familias ahí. Nosotros a través de la obra de mitigación que se han hecho, obra de drenaje, obra de mejoramiento vial, entonces nosotros de 130 puntos que teníamos en el 2009, ahora te puedo decir que tenemos 57. ¿Qué significa? Que han habido, gracias a esa voluntad política, inversiones significativas en obras de drenaje, obras viales, una infraestructura que ha venido a disminuir la vulnerabilidad de nuestra capital. Ahora las lluvias que nosotros tenemos, gracias a Dios, nos han tratado bien, diríamos nosotros, que son necesarias las lluvias para el crecimiento económico, la producción, pero sí nosotros tenemos que estar claros que depende de la protección que hagamos, las acciones que hagamos nosotros desde las alcaldías y las instituciones. Indica que el trabajo conjunto con organizaciones de emergencias ha sido clave para reducir el riesgo en diferentes escenarios. Y te voy a poner un ejemplo en la alcaldía, un sismo que ya hemos nosotros tenido varios eventos y de sorpresa, la gente ya sabe qué hacer, ya salimos todos, ¿verdad? Al área del parqueo, autoprotegiendo, pero esos conocimientos es debido a esas prácticas que nosotros tenemos de protección, los cuatro ejercicios que a través de SINAPRE llevamos a cabo todas las instituciones y todas las alcaldías, ha venido a fortalecer los conocimientos y la concientización de la familia, que esto no es un trabajo solamente del gobierno central o el municipal, sino que es de toda la seguridad. Marcos Medina, Noticias 12.